Ahí se acerca precisamente Tonadillera a su posición Sigue acercándose Ha entrado ya El turno para Alo Valentina Aquí se juega de segundo candidato precisamente Alo Valentina Que paga de 9 a 9.90 Ya ocupa su jaula Alo Valentina Va a entrar ahora Mi Princesita, lo hace Solo esperamos por Indepod Siguen trabajando con esta, entra también Cuadran todas ya Esperamos por la salida Se ven bien ahora Y ya abren las compuertas Así están en carrera a la delantera adentro Huérfana Los primeros 100 metros, un cuerpo Su ventaja, Mi Princesita le viene a buscar a la parte de afuera En los primeros 200 metros de carrera Mi Princesita despega a tres cuartos de cuerpo Doblando la primera curva Huérfana Aprovecha su posición a la parte de adentro y regresa a la delantera En mitad de la primera curva Huérfana despega a cuerpo y medio Mi Princesita al segundo lugar a siete cuerpos Indepod Para el tercero, tres más atrás, cuarta Queda Tonadillera Entrando en la recta lejana Huérfana Un cuerpo al frente Mi Princesita comienza a ponerle presión a la parte de afuera Cuando van al poste de los 900 metros Huérfana se mantiene por medio cuerpo Mi Princesita sigue atacando afuera En los 800 se están igualando a tres cuerpos Indepod se acerca en el tercero a cuatro En la cuarta posición se mantiene Tonadillera Faltando 600 para el final Mi Princesita regresa a la delantera y se despega En los 500 finales su ventaja es de cuatro cuerpos Cinco ahora para el segundo se coloca Tonadillera En el tercero Indepod Entrando en la recta final Mi Princesita se mantiene al frente con cuatro cuerpos Tonadillera al segundo a cuatro Indepod al tercero Mi Princesita Se despegó ya en forma decisiva Aquí en los 125 finales Diez cuerpos su ventaja Indepod Ahora se defiende en el segundo de Aló Valentina Ganó por unos siete cuerpos Mi Princesita Aló Valentina el segundo Para el tercer lugar Indepod Luego quedó Huérfana con Tonadillera última ¡Gracias! 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 ¡Gracias!